¡Gracias! 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 en esta vista para entrar a la mayor de la área en el punto de la área en el punto de la zona de la área pues es 9 desde la zona del año pues que es en la zona de la área del año No hay número 10 ¿La toma 5? Es que es no sé. Es que es que tú em casa. Bueno, acá lo haré un carajo. Es que es que tenemos que desvieriezo. Día 60 para yo. Tengo que el mar Galapagos. Si no hay ni un poco más, que hay no algo que hay más. Sí, no hay hay más. en la ciudad de Bipa, para que ahora en la ciudad de Tulung Agung, Surabaya 750 euros. ¿Como cuánto %? ¿Tenemos 3 veces. ¿Tenemos 3 veces? ¿Snex 1 veces? ¿Okey, Pak Luqman, ¿Moga sucesos? ¿Ada rencana penambiante? ¿Penambiante bus? ¿Nos vemos después de la semana? ¿Está en la semana? Rodríguez bra인 Ganteng tí s 5 59 59 ah ganteng Om David hahaha keren-keren pakaian lengkap di semangat terus ya sukses terus ya eh eh selamat sampai tujuan ah semoga selamat sampai tujuan Tulungagung ya nanti ya Pak sampai tujuan ya nanti kalau habis lebaran kita kalau saya ada perpal semalam kita jalan-jalan nggak tahu sampai Raja iya nanti tak kabarin sama Pak Lukman nanti saya jemput nanti ya makan mie Aceh nanti habis lebaran oke Pak E nangat terus Om Rapi ini pramugara ganteng ini masih bujang ini oke teman-teman jadi harapan jaya 509 sekarang berangkat ke Surabaya 509 ini penumpang full seat ya dari Palembang ada 17 orang cara di Kayu Wagung ada enam kalau nggak salah terus di Indralaya ada lagi jadi full seat selamat jalan harapan jaya semoga selamat sampai tujuan kasih teman-teman video kita hari ini masih yang yang sudah like yang sudah nonton sudah subscribe dan share seri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai